La agricultura andaluza está reuniendo información científica... ...y desarrollando herramientas para adaptarse al cambio climático. El cultivo de alga se consolida en la costa onubense... ...como una actividad rentable y sostenible. El conocimiento de la tierra es la asignatura... ...que un grupo de jóvenes malagueños estudia en una finca de cártama.